A cambiar la cabeza Votá la mejor bancada en octubre A cambiar la cabeza Elegí a los mejores para el parlamento Que así vamos a tener el mejor gobierno en los próximos 5 años A cambiar la cabeza Pensá tu voto y votá bien A votármela bien En octubre, poné a los mejores en el parlamento Votá la 10 La lista de Pedro